Y ojo con esto porque puede ahorrarnos más de una vuelta y gasolina. ¿Quién no ha dado varias vueltas buscando aparcamiento y ha terminado perdiendo los nervios? Pues bien, esto puede acabarse porque Almería ha puesto en marcha una aplicación que ofrece los sitios libres de la ciudad. La iniciativa ha costado 4 millones de euros que han llegado de fondos europeos. Un coche deja su plazo y para ocuparla ya no hay que dar vueltas a la manzana en busca de suerte. Esta aplicación te dice dónde ha quedado el hueco libre. No reserva la plaza pero sí te orienta de que en ese momento cuando tú vas a iniciar tu viaje pues hay esa serie de plazas disponibles y te puede ya guiar la ruta exactamente para ese destino. Para lograrlo Almería ha puesto sensores como este en todas sus plazas reguladas. Son donde está la zona azul, la zona verde y los parking públicos y los concertados. Son 2.444 plazas de aparcamiento. La aplicación ya es vista como un alivio por muchos usuarios. Me parece una buena cosa desde el agua que sí porque el bajar al centro es una odisea. A partir de ahora pues me la instalaré en el teléfono. Entrar en el centro de la ciudad será mucho más fácil. Ah pues estupendo porque así sale uno de casa sabiendo dónde puede ir a aparcar. La iniciativa ha costado 4 millones de euros que han llegado de fondos europeos.